Desde este sábado, el Hospital Zambito de la Caja Costarricense de Seguro Social cambió de nombre en reconocimiento a la labor en favor de la salud comunitaria de una mujer de Cotobrús, Juana Pirola. Para el gerente médico de la caja, el Dr. Randall Álvarez, el bautizo constituye un hecho histórico e implica un gran orgullo para la institución médica. De acuerdo con el Dr. Jorge Granados, que es el director de ese centro médico, este cambio responde al sentir de la población y grupos sociales de Cotobrús, quienes han procurado honrar la memoria de la señora. Venimos a rendir homenaje a esas mujeres excepcionales que han puesto alma, vida y corazón por regalarnos una mejor sociedad, tal y cual lo hizo Doña Juana Pirola aquí en el Cantón de San Vito. Nos sentimos muy orgullosos de poder participar de este acto, donde a la vez, por primera vez en la institución, se le denomina a un hospital con nombre de mujer. Hoy es un gran día, es un gran día para el Cantón de Cotobrús, para la seguridad social y para los derechos de los ciudadanos y sobre todo los derechos de la mujer. Hoy se celebra el bautizo del hospital, nuestro hospital, el hospital San Vito, al nuevo nombre que es Hospital San Vito Juana Pirola. Esto significa un hito en la historia, inclusive de la seguridad social, por ser el primer hospital con nombre de una distinguidísima mujer. Las gestiones se iniciaron desde 2020 mediante una recomendación del Consejo Municipal y la instauración de una comisión interdisciplinaria e interinstitucional que acogió dicha recomendación. De esta manera y posterior a los estudios respectivos en mayo de 2022, la Junta Directiva de la Caja aprobó este cambio que rige desde el sábado pasado. Gracias por ver el video.